Los materiales que utilicé para hacer estas carpetas o mandalas navideñas son Hilo de algodón grueso, un crochet número 3, una aguja lanera y una tijera Este tejido son perfectos para apoyar copas o el uso que le quieran dar en estas fiestas No olviden compartir este video y suscribirse al canal si aún no están suscritos Vamos a empezar haciendo un anillo mágico Levanto 3 cadenas que sería una vareta Tomo hilado y dentro de este anillo voy a agregar 13 varetas más En total tenemos que tener 14 varetas dentro del anillo Una vez que tenemos las 14 varetas tiramos del hilado más corto para cerrar el anillo Y hacemos un punto deslizado en nuestra primera vareta para cerrar esta primera vuelta Empezamos la vuelta número 2 tejiendo un aumento Tejemos una vareta que en nuestra primera vareta son 3 cadenas Tomo hilado y en este mismo punto voy a tejer otra vareta Tengo un aumento, dos varetas juntas Tomo hilado y en el siguiente punto de la vuelta pasada tejo otro aumento, dos varetas juntas Continuamos de esta manera tejiendo un aumento en cada punto En total son 14 aumentos que vamos a tejer Terminamos la vuelta haciendo un punto deslizado en nuestra primera vareta Para empezar la vuelta número 3 levanto 3 cadenas que representa una vareta Levanto 2 cadenas que sería de separación Tomo hilado y en el siguiente punto de la vuelta pasada tejo una vareta Dos cadenas y en el siguiente punto de la vuelta pasada una vareta Repito, dos cadenas y vareta en el siguiente punto Continuamos de esta manera tejiendo en esta vuelta número 3 Terminamos con dos cadenas al aire y hacemos un punto deslizado en nuestra primera vareta Pasamos hilado y cortamos para hacer un cambio de color y empezar la vuelta número 4 Empezamos la vuelta número 4 con color rojo Vamos a pinchar en cualquiera de los espacios que tenemos de cadenitas Paso el color y levanto 3 cadenas que sería una vareta Tomo hilado y en el mismo espacio tejo otra vareta Vamos a tener dos varetas en el mismo espacio Ahora tomo hilado y en el siguiente espacio de cadenita de la vuelta anterior Voy a repetir dos varetas En el siguiente espacio repito dos varetas Y así continúo tejiendo en esta vuelta En cada espacio que tenemos vamos a tejer dos varetas Cuando terminamos la vuelta hacemos un punto deslizado en nuestra primera vareta Pasamos hilado y cortamos para hacer un cambio de color En esta vuelta número 5 vamos a volver a utilizar el mismo color que usamos las primeras tres vueltas Vamos a pinchar en cualquiera de los puntos de la vuelta pasada Paso el color, levanto una cadena al aire y en este mismo espacio tejo un medio punto Y estamos en la vuelta número 5 Voy al siguiente punto de la vuelta pasada y tejo otro medio punto En el siguiente punto otro medio punto Y así continúo tejiendo En esta vuelta vamos a tejer todos medios puntos Terminamos la vuelta haciendo un punto deslizado en nuestro primer medio punto que tejimos Para empezar la vuelta número 6 voy a levantar una cadena al aire y en este mismo punto donde estamos Voy a tejer un medio punto Ahora voy a tomar hilado, me voy a saltar dos puntos de la vuelta pasada Voy al siguiente y voy a empezar a tejer ocho varetas en ese mismo punto Y 8 Ahora me salto dos puntos Voy al siguiente y tejo Y tejo un medio punto Se nos forma como un abanico Ahora voy a repetir Tomando hilado, me salto dos puntos Voy al siguiente y tejo las ocho varetas Una vez que tenemos las ocho varetas Nos saltamos los dos puntos Vamos al siguiente Y hacemos un medio punto De esta manera vamos a tejer en esta vuelta Para terminar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado en el primer medio punto Y vamos a cortar y esconder el hilado Y de esta manera tenemos nuestra carpeta o mandala navideño terminado Son ideales para apoyar copas o el uso que le quieran dar en estas fiestas Espero les haya gustado este video tutorial No olviden compartirlo y suscribirse al canal si aún no están suscritos Gracias por ver